¿Cómo fue el tema de los proyectos? ¿Era para hacer uno solo? En el contrato original se consideró hacer la ejecución de un pozo exploratorio. Cuando hicimos el pozo exploratorio, una de las exigencias que se pidió, inclusive en el estudio, fue que el pozo nuevo que vayamos a construir no robe el agua o al acuífero, al pozo existente que tenemos dentro de la planta de agua potable, que aproximadamente es de 45 litros por segundo la capacidad que tiene de caudal, que tampoco estuviese fuera de un rango de los 500 metros de la línea de influencia de la planta de tratamiento, es por eso que se empezó construyendo el pozo sobre la planta de agua potable al pie de los deserenadores. Al tener problemas constructivos, porque ya no era suficiente una broca de rotación, trajimos unas brocas tipo diente de diamante para poder hacer las perforaciones. Al llegar a los 80 metros de perforación, el pozo falló, se colapsó y tuvimos que abrir un nuevo pozo, y esa es la profundidad en la que tenemos de 30 metros y nos vimos en obligación para cumplir el objeto contractual de crear un nuevo pozo, dentro de la influencia de los 500 metros que fueron las exigencias dentro del estudio y ese le hicimos en esta área verde que es municipal y de ahí donde nosotros enfocamos y decimos que en el contrato hablaba de un pozo y ya en la ejecución tuvimos que hacer dos pozos para tratar de cumplir con la profundidad total y con la exigencia del caudal que necesitábamos.